Ustedes estaban en comerciales y yo estaba aquí repasando la parte de abajo, pero entonces no quise terminar arriba para enseñarles algo. Entonces, regreso aquí a la parte de arriba. Mira, ahí ya van pegando. Resulta que a la parte de arriba, sí, como son piedras grandes, que es súper gruesa, son cristales, tenemos que dejarlo más tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Montamos la plancha y mientras entonces estamos hablando con la amiga. No, mentiras. Mientras estamos leyendo los mensajes de nuestras amigas. Bueno, por aquí me voy con lo WhatsApp. Tenemos por aquí. Buenos días, doña Anabel, la dirección del Palacio de los Cordones, que Dios le bendiga, mil bendiciones. Buenos días, habla con Daisy de Girón. Ya le digo. Señora Anabel, para ver qué me… Bueno, señora Anabel, es para preguntarle al señor, ¿ya le llegaron los libros? Claro, hace rato me llegaron los libros. Sí, señora, puede pasar porque ayer los… Es más, el día de la exposición le voy a dar a precio de costo el libro. Entonces, ya no van a pagar más sino lo que cuesta el libro realmente, pues porque se trata de un evento muy especial. ¿Y saben por qué es la exposición? Porque estamos cumpliendo 21 años con Anabel Country. Y aquí con el programa ya llevamos siete años cumplida de estar transmitiendo, ¿no? Pero realmente es el cumpleaños del local, que es 21 años. Bueno, por aquí nos vamos. Feliz día, qué bello proyecto. Gracias, María Prada de Provenza. Doña María Prada, por ser la primera que nos manda las selfies, sin necesidad de que le digamos, la vamos a premiar muy especial. Allí puede pasar y le voy a regalar tres bolsitas de pepitas de las que tenemos por ahí, que son pepitas que he ido adquiriendo poco a poco. Y tengo ahí guardadas, pues que ya no están en el comercio, son diferentes las de ahora, pero esas son espectaculares porque son cristales. Bueno, ya. Listo. Ha pegado. Bueno, entonces me voy a la siguiente. Espérenme, yo les leo por aquí todos los mensajes. Por aquí tenemos mil bendiciones, Anita. Gracias por su programa, por estar día a día haciendo este esfuerzo con nosotros. Ay, están lindas. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Lucina de aquí, Rente Limas. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Cuéntamelo todo, dijo. Era para felicitarla por ese programa de reposo que tiene y por todos los consejos que nos dan. Con mucho gusto. Y señora Anabel, le quería preguntar a usted que me dio un ungüento que es para el acné para la niña. Sí. Pero estaba llamándolo a droguería, no lo consigo. Es que eso no es de droguería. Ah, ya. Mira, ¿recuerdan que yo les dije que hay cosas de veterinaria que son mejores que ni las propias medicinas para nosotros? Ah, ya. Eso se llama pezones, si es el de las cicatrices, ¿sí? No, ella tiene mucho anén en la carita, está muy bruta y la espaldita. Bueno, entonces primero que todo tienen que tomar el cloruro de magnesio, ¿oyó? ¿Cloruro de magnesio? Sí, preparar el cloruro de magnesio y tomarlo. Si quieren entren a YouTube, allí está paso a paso cómo está hirviendo el agua, cómo hago el proceso, para que lo preparen por si de pronto se confunden. Pero normalmente se hierve el agua, se deja reposar, se echa en la botella una botella de virio, se le agrega una copa de cloruro, el cloruro de magnesio lo consiguen en cualquier sitio de químicos, aunque yo lo pido personalmente en la fragancia. Usted busca la fragancia y ahí lo consigue, entonces, o si no cualquier sitio de químicos y le echa y todos los días en ayunas se toma una copita y una al acostarse, copita pequeñita, ¿no? Ah, sí, señora. Bendiciones, porque le limpia muchísimo. Y yo utilizo para la piel, si es para la parte de cicatrices y también pues un poco de acné, aunque hay una que se llama Nisoder, creo que es, Starley. Sí, Nisoder. Esa es uso veterinario. Sí. Esa la utilizan para los, perdón, ¿qué le voy a decir? Para los gatos cuando les salen chichones, pepas o hematomas, esas que se les derrite la piel. Sí, señora. Para eso la utilizan, pero yo la amo para cuando yo me corto, por ejemplo, ayer me corté el dedo, inmediatamente mandé el parche de crema y me puse un espaladrapo, míralo, que ayer estaba cacharreando y frunce, me fue el cuchillo. Entonces, usted se pone la herida o si tiene la cara afectada, se pone por las noches y al otro día se juega la cara. Mire, bendito, ¿oyó? Sanider se llama, me está aquí comentando, Starley, que se llama Sanider. Sí, señora. Esa es, la piel de la veterinaria vale, en unos lados vale ocho y en otros vale doce, depende de la veterinaria donde usted lo consiga. Llama y pregunta y se lo mandan o usted va y lo recoge. ¿Listo? Bueno, muy amable. Ok, con mucho gusto. Bendito y que tenga un buen día. Gracias. Bueno, como les comentaba, los cristales, ellos como son gruesos, mire, son piedras gruesas, ahí se pueden ver. Perfecto. Entonces, ahora la vamos a voltear al revés, tenemos que plancharla dos veces, eso suele con los cristales, porque ellos son muy gruesos y a veces no pasa el suficiente calor. Entonces, después de que ya estén pegados por el derecho, los volteamos y le pasamos la plancha por el revés. Tengan en cuenta de no poner la plancha sin ponerle el trapo, porque si no se viene pegado el cristal a la plancha, porque tiene un pegante muy fuerte y se ahiere a la plancha. Vean, aquí ya lo tengo al revés, entonces le vamos a montar el trapito acá y vamos a pasarle la plancha. ¿Listo? Como siempre, la dejamos un poquito para que vaya soltando y yo voy mirando aquí los mensajes. Mi WhatsApp 310-86-98-323. Muy buenos días. Señora Benabel, qué pena, es que habla otra vez Doña Nancy. Hola, preciosa, cuéntanos. Ay, Doña Anabel, es que qué pena, es que yo no he podido encontrar la veterinaria que me dijo. ¿Veterinaria en la red? No, no he podido encontrar el número. Mi linda, si quiere me llama a la casa o me escriba un WhatsApp y yo le mando el número. ¿Listo? ¿A qué número? Al 310-86-98-323, ese es mi WhatsApp. Ah, bueno, yo le mando un WhatsApp entonces o yo para que me haga el favor y me lo mande o yo. Claro, preciosa, en cualquier veterinaria se consigue, sino pues que yo compro casi todo ahí. Ah, no, entonces yo la voy a que me la traigan de allá porque como yo aquí para el sur. Ah, sí, señora. Siempre me queda retirado, no importa lo que me cobren la traída. Ah, vale, perfecto. Si quiere voy y se la llevo. Ah, bueno, me la trae, me la trae. Aquí a la orden, yo vivo aquí en Parque San Agustín. San Agustín, yo sé dónde, yo hice un seminario de muñequería navideña allí hace mucho tiempo. Sí, sí, señora Anabel. Ah, bueno, listo. Muy bien, bueno, no le quito más tiempo. Tranquila. Bueno, gracias. Feliz día. Bueno, gracias, Ana, muchas gracias, Lomita. Ya he terminado ahí, ya lo he pegado. Bueno, por acá quería leerles. Está, bueno, los mensajes de audio son más difíciles que lleguen, queridas amigas. Entonces, para que tengan en cuenta, vean, ahí está cargue y cargue. Mírenlo. Pues no puedo esto leerlo porque, mire, aún no ha cargado. Véanlo, ahí está, dando la vueltita. Aquí. Bueno, parece que ya cargó. Ah, bueno, por aquí nos manda. Bien, el país es complicado, viste. En general, toda esta América está complicadísima. Y, bueno, uno siguiendo la lucha, tratando de realizar cosas, de invertir a ver si te produce un poco más de rentabilidad, a pesar de que es difícil. Pero, bueno, no hay que bajar los brazos. En general, la Patagonia siempre es una región hermosa, es muy bella. Pero te vuelvo a reiterar, yo estoy en la otra punta, yo estoy al norte. En Jujuy, límite con Bolivia y límite con Chile. Y con unos paisajes que son maravillosos. Así que espero que algún día te decidas a visitar estas regiones. Y la verdad que va a ser muy lindo que lo hagas. Pues mira, ahí... Un par de años anteriores, un par de años atrás, estaba mucho más lindo. Bueno, yo voy a contestar allí porque el mensaje es muy largo. Esos son los mensajes de WhatsApp que nos manda nuestra gente de afuera, que nos ve por internet. Entre él está el argentino, están en Estados Unidos, en Miami y varias personas que están muy pendientes. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, ya he planchado aquí, mientras va saliendo la llamada allí. Mira, he planchado aquí, voy despegando poquito a poco. Mira, aquí. Voy despegando. ¿Vieron que se va pegando? Porque pues el cristal tiene muchísimo pegante. Y ya. He terminado aquí. Miren. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, adivinen! ¡Ay, me lo voy a probar! Mira. Encima de mí. Voy subiéndolo por acá, mi blusita. Voy a acomodarle el gusto. Perfecto. Y ya voy para allí, para adelante, para que ustedes vean, ¿no? Bueno, me voy a pasar allá para que puedan ver la decoración. Mira. Entonces, ya ustedes ven cómo se ve de bonita. Miren. ¿Se ven? Y aquí arriba, los cristales, se ven espectaculares. ¿Vieron? Muy linda. Bueno, ahí se me ve chistosa por lo que tengo el vestido de abajo, pero bueno. Ahí, ¿ya ven? Y así pueden decorar ustedes cualquier vestido para que se les vea espectacular. Bueno, por la parte de atrás, les voy a enseñar a poner lo de pegante de gemas. Pues porque no traje más blusas, pero le voy a hacer... Ah, mire, lo puedo hacer aquí en la punta. En esta punta, voy a hacer la decoración con el pegante de gemas, ¿vale? Entonces, ahí me voy a hacer ese detalle. Bueno, yo me la quito por acá. Listo. ¿Sí tenemos tiempo? Sí. Bueno, recuerden nuestra exposición, sábado 27, domingo 28 de mayo, en Annabelle Country. De la carrera 31 a 17, 14, las primeras 19 personas van a tener premio sorpresa. Y recuerden que allí los esperamos de 7 a 6 de la tarde. Lleguen tempranito. Lleven cartulina, lapicero, lápiz para que copien sus moldes. Bueno, tenemos muy poco tiempo, pero voy a hacerlo rapidito. Bueno, aquí nos vamos. Voy a cortar el piquito, mírenlo. Entonces, vamos a pegar, traje piedras, piedras, piedras por aquí. Sí, pi, sí, pi. Bueno, imaginémonos que estas. Voy a pegar algo diferente estas. Imaginémonos, bueno. Entonces, esta es algo que no trae pegante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortarlas así, así, así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar tantito. ¡Ah! Se disparó. Pegante para gemas, le hice demasiado hueco. No pasa nada. Aquí se coloca este. Aquí se coloca este. Listo. Y aquí vamos colocando. Él no tiene problema porque no mancha. Así que si se regó cualquier cosa, no tiene ningún problema porque limpió con un trapito húmedo y ya. Entonces, vamos a agarrarlo acá. Y listo. Con este mismo que me quedó acá, lo recojo. Y lo voy a colocar. ¡Ah! Finalizando. Acá está el diseño. Ya cuando lo tenga listo, me voy a limpiar mi dedo por aquí abajo. Igual. Coloco un trapito encima. Por acá lo tengo. El otro. Aquí está atrás. Igual. Y lo plancho. Y eso es todo. Y ya. Él va secando y queda todo adherido al vestido, a la blusa, a lo que ustedes quieran. O, si no quieren plancharlo, lo dejan secar de un día para otro y ya. Listo. Queda listo y no tiene usted problema. Vea. Bueno, espero que les haya gustado nuestro programa. Y como siempre, me den, nos sigan por YouTube, nos den me gusta, ya que de acuerdo a los seguidores voy subiendo programas, programas. Recuerden que ahí hay programas que de pronto no los he podido traer acá, que ya los pueden ver allí de recetas, pues porque no tengo cocina acá. Entonces, estoy haciendo los programas y los voy a traer muy pronto, lógico. Y nos vemos como siempre en nuestro horario acostumbrado. Un abracito, un besito y espero que les queden esas blusas tan hermosas como las que me han quedado acá. Bueno, aquí. Listo. Ya secó, vea. Entonces, aquí le falta todavía, tiene un poquito blanco. El blanco es porque no ha secado, pero vea. Y lo pueden dejar secar al natural. Simplemente como unicurriente y ya. Esto les aseguro que no se les va a caer. Un abracito. Nos vemos. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Quiero hacerle una invitación muy especial al mundo mágico de Annabelle en la carrera 31 al número 17-14, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura. Donde van a encontrar cantidad de viejos navideños que nos han quedado el año pasado. Como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50-30% para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa. No es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando. Bueno, por acá tengo este que lo voy a dejar caer acá. Y mire, hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores. ¡Ah! ¿Dónde le voy a mostrar las manchas? Acá en Annabelle Conti. Todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos, veanlos. Por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí, estos muñecos es un porta toalla, este tiene un costo de 3 mil pesos. ¿Por qué? Porque es que los estamos dejando con el 70% estos pequeños y el 50% los grandes. Bueno, vamos a tener un precio de locura. Hay cantidad de muñecas que tengo por allí guardadas, muñecas que ya tienen ropa. Miren, esto es una muñeca que estoy armando, ya viste las pestañas, son pintadas. Y aquí va a ir la chupeta, mirenla. Y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los enfáticos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas. Como ya vengo con una nueva colección de muñecas, las que tengo también ya las estoy rematando para que es hacer un cambio de colección completo. Iniciamos el tal de año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial, acuérdense que las 19 personas primeras que lleguen el 27 a la exposición van a tener unos seguidos sobres, a donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan. Y recuerden que esos dos días, el 27 y el 28, el 27 sábado y el 28 domingo, vamos a estar regalando moldes navideños. Recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina, acá se le vende la cartulina para que copien sus moldes y todos, para que lo lleven y vaya adelantándolo de navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas, todas aquellas van a tener descuentos. Ya les vamos informando poco a poco. Igual que vamos a tener descuentos en los crudos portarretratos. Por ejemplo, imagínate este portarretrato, 5 mil pesos. Empecemos por esa parte, así que el primero que llega es quien se lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros donde todos están con el 50% porque necesito todos estos espacios. Por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 130 mil pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a 30 mil pesos. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuentos en los crudos también, esa área de crudos. Y tenemos por el otro lado, repisas, todo lo que tiene que ver con portarretratos, cuadros, copas, portadas, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos. Muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, no, no, por allá hay mucho, ese rincón está bien. Mira por ejemplo allá ese montón de cuadros que ya cambio de colección de cuadros sin aguja. Por favor, Andrés, si quieren nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros. Entonces, todos esos cuadros tienen el 50%. Las primeras personas son las que van a aprovechar. 27 y 28 de mayo. Recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el Día de la Madre, que es la videofirmadora, el 30. Hacemos martes 30, hacemos la rifa y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad. Nuestro televisor que nos lo donó Chocolatico. Un día a esto le vamos a pasar, no, allá hay muchísimo, muchísimo más. Le vamos a comentar quién es Chocolatico y los que vengan aquí van a saber quién es Chocolatico. Bueno, entonces queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31, número 17, 14, Barrio San Alonso. Y nuestro WhatsApp 310 86 98 323. No olviden darle like o me gusta a nuestra página de YouTube. Seguirnos porque entre más seguidores más espacio tengo para subir 2, 3, 4 y 5 videos diarios. Por ahora estoy con un video diario. De acuerdo a los likes que tengan, vamos subiendo. Un abracito, nos vemos acá en el Día Sport, Ana Verde. Un abracito, nos vemos acá en el Día Sport.